Salam a todos. Ahmad Masoud nació en la provincia de Panjshir, en el noreste de Kabul. Las altas montañas y estrechos valles dieron a su población un refugio relativamente seguro durante décadas de guerra. La Unión Soviética se adentró con tanques y aviones, pero no pudo conquistarla. Ni siquiera los talibanes lo lograron durante la guerra civil de los años 90. Ahora es la última región fuera del control talibán. El padre de Masoud, Ahmed Shah Masoud, también conocido como el León de Panjshir, es un héroe nacional en Afganistán. Durante 22 años luchó por su provincia. Fue cofundador de la Alianza Antitalibán Frente Islámico Unido. En 2001, Masoud advirtió al mundo que Osama Bin Laden podría usar Afganistán como base para lanzar ataques terroristas. Dos días antes del derribo del World Trade Center, fue asesinado por agentes de Al-Qaeda que se hicieron pasar por periodistas. Pero su legado no murió con él. Su hijo, Ahmad Masoud, dice estar dispuesto a seguir los pasos de su padre. Como él hizo entonces, se dirige pidiendo ayuda a las naciones de Occidente. Sus fuerzas necesitan munición y suministros. Masoud no es el único conocido que resiste en Panjshir. Amrullah Saleh, primer vicepresidente en el gobierno recién derrocado, huyó a esa región. Saleh dice estar legalmente a cargo del país. Según la Constitución de Afganistán, en caso de ausencia, fuga, dimisión o muerte del presidente, el primer vicepresidente se convierte en presidente interino. Yo me encuentro actualmente en mi país y soy el presidente interino legítimo. Hablo con todos los líderes para pedirle su apoyo y consenso. Pero incluso con la Constitución y el legado de un famoso líder político antitalibán a su favor, los analistas dudan que la resistencia de Panjshir sea un problema para los talibán. Masoud tiene un apellido famoso, pero pocos aliados y hasta ahora los países occidentales no han dado señales de querer apoyar una resistencia armada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!